Oprah Winfrey no es una mujer que hable sin pensar realmente lo que dice y por eso el mensaje que le dedicó a Lionel Messi junto a Reyes Witterspawn antes del mundial vale muchísimo. En una entrevista con Barbie Simons para su programa de C5N, Road Moville, la famosa conductora norteamericana y la actriz le dedicaron algunas palabras al líder de la selección argentina de fútbol. Messi, este es un mensaje para vos y que seguro de antemano debes saber.Tienes que ir muy profundo, muy profundo, dentro tuyo para encontrar toda la fuerza que llevas dentro. Messi, tienes que ser un guerrero, le dedicó la conductora, que ya había enviado un poderoso mensaje para las mujeres en los Golden Globes. Puedo decir algo, interrumpió Witterspawn para contarle a Barbie que su hijo idolatra a Messi. Tiene todas sus camisetas, todo lo que sea de él, contó poniendo muy feliz a Barbie, que prometió que le haría llegar este mensaje al astro argentino. ¡Suscríbete al canal!